Dos deslizamientos mantienen alerta a las autoridades de la Comisión de Emergencias y Tránsito, ya que sobre la vía cayeron gran cantidad de material y árboles. Además, el terreno está muy inestable, por lo que las autoridades hacen un llamado a los conductores de no usar esta vía y buscar rutas alternas como la Costanera Sur o bien la ruta entre Dominical de Osa y Pérez Celedón. Estamos a partir de ayer, después de las 18 o 19 horas, comenzaron a haber deslizamientos, por lo que hubo necesidad de cerrar la ruta aproximadamente unas cuatro horas, en el transcurso de noche y madrugada, inclusive quedaron algunos vehículos, inclusive buses encerrados, pero de momento se encuentra bien, ya hay paso libre para todo tipo de vehículos. Sí es importante recomendarle a los usuarios que traten por lo mínimo de usar esta ruta. En el lugar trabajó maquinaria para quitar deslizamientos, pero si empieza a llover nuevamente, volvería a cerrar la vía para mantener la seguridad de los conductores. Sí, claro, claro. Yo creo que es importante que el usuario entienda que es una ruta de momento peligrosa, por tanto deslizamiento, tanto ahí en el kilómetro 250 en Bergel como en Disciplina. Y yo recomiendo que usen la ruta 34 y de Dominical a Pérez de León, es inclusive hasta más cerca. En el momento en que haya algún deslizamiento, se cierra la vía para protección de los usuarios. Además, hay unas cinco viviendas que se encuentran en peligro por uno de los deslizamientos en el sector de Bergel de Buenos Aires. Esta situación está siendo valorada por las autoridades correspondientes en la zona. Gracias.